De alto cerro De alto cerro De alto cerro Voy para Macanay Llego a Cueco Voy para Mayaray Música Se me sale la papita Yo no lo puedo evitar Música Limpia el camino de paja Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar Música De alto cerro Voy para Macanay Llego a Cueco Voy para Mayarí Música De alto cerro Voy para Macanay Llego a Cueco Voy para Macanay Llego a Cueco 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 Llego a Cueco